¡Suscríbete al canal! 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 historia el origen de punchline realmente como dije es un origen bastante corto pero es lo que se nos ha presentado hasta el momento de el 80 aniversario del joker ha causado bastante polémica por ejemplo decir si ésta tiene o no otro tipo de pasado uno más oscuro de fondo y tengan por seguro que si es así estaremos contando todo lo que podamos de punchline e incluso seguiré contando toda su historia y de aquí en adelante lo que esté pasando con este personaje para darle seguimiento otra cosa interesante es que el diseño de punchline ha agrasado a la gente a propios y extraños pues no solamente es uno que impone sino que también es atractivo a la vista y por supuesto que bueno también se han hecho otras preguntas por ejemplo si en realidad si es una mujer o qué está pasando porque no tenemos un origen realmente al 100% aunque bueno ya saben cómo son los foros ya saben cómo es la gente siempre con teorías extrañas así que esperemos ver mucho más de punchline y tengan por seguro que lo estaremos viendo así que si quieren darle seguimiento a este personaje no olviden seguir al canal para que sigamos hablando de este gran personaje que es punchline y si quieren encontrar los mejores cómics de batman el joker y de dc comics pueden encontrarlos en la página mega banana en donde podrán encontrar no solamente buenos cómics sino que también mucho sino que también mucho otro contenido como están viendo en sus pantallas por ejemplo si se van a la sección de dc comics pueden encontrar muchos pero muchos cómics acerca de lo que más les guste pero también tenemos el lector de archivos cbr cbz para que puedan leer sus cómics simplemente arrastran el archivo a la pantalla o pueden dar en elegir archivos y abrir su cómic favorito en este caso estamos abriendo el 80 aniversario del joker de 100 páginas y como pueden ver no tarda mucho en cargarlo y es fácil de utilizar que están esperando así se ahorran de instalar alguna aplicación extra en su teléfono les dejo el link en la descripción para que puedan disfrutarlo y dejen ustedes en los comentarios que piensan de punchline creen que es un buen personaje creen que es un mal personaje bueno todo esto lo estaremos viendo en un futuro ahora sí se despide calitos brana sin nada más que decir espero que les haya gustado este nuevo origen de punchline y estén al pendientes de lo nuevo que esté sacando tanto dc comics como otras marcas independientes que hablemos aquí en el canal se despide calitos brana sarah ¡Suscríbete al canal!